Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con criaturas de Sonaria y vamos a ver la segunda parte del evento de Pascua. Pues lo dicho chicos y chicas, vamos a ver la segunda parte del evento de Pascua que por eso vengo hoy con el Eubias, porque requiere un poquito de velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque han puesto una nueva actividad, que es esta que está aquí, ¿vale? Da 40 huevos, así que vamos a probarla y consiste en un juego de memoria que está muy muy chulo, ¿vale? A mí me ha gustado mucho y tenéis que ir juntando pues cada imagen, por ejemplo este huevo moradito es este mismo, pues ya está, esta es la junta, esta era huevo azul, la tenéis que dar y ahora tenéis que volar hasta buscar ese, os aconsejo que cojáis un bolador así chiquito. Como veis aquí os va disponiendo lo que os queda, ¿vale? Y lo que vais consiguiendo, era esta azul, pues esta azul, ¿vale? Si os equivocáis es un poco lioso pues porque tenéis que volverle a dar y tenéis en cuenta que tiene tiempo, lo mejor es ir uno a uno, por ejemplo yo ahora tengo ese amarillo pues voy buscando el amarillo que está aquí, ¿vale? Y por eso es mejor volador porque fijaros lo rápido que se hace volando, buscando. Otra cosa que os tengo que decir es que esto es aleatorio, ¿vale? Cada vez las figuritas van apareciendo en una roca distinta, entonces no podéis memorizar dónde está cada figurita, pero que vamos que no tiene más misterio, tenéis 5 minutos para completar toda la imagen, o sea que esto se hace bastante bien. Una vez lo completáis os he echado directamente fuera y aquí ya os pone que habéis conseguido los 40 huevos, ¿vale? Y si intentáis volver a entrar, a ver si me deja, ahí os pone que tenéis que esperar un poquito de esto, ¿vale? De cordón, así que nada, esperáis un poquito y las volvéis a hacer, la verdad que está genial. Mira, más cositas de esta segunda parte del evento de Pascua, pues es la nueva criatura que he intentado conseguirlas, ¿vale? Además estaba muy ilusionada porque quería conseguir la vaquita y me hacía muchísima ilusión, ¿vale? Conseguirlas, pero es que son 6.750 huevos, que hasta me quedo sin aire más que de pensarlo. Es como un obufu básicamente, entonces, bueno, más caro que un obufu. Y mira que el obufu es gigante. Pues no me ha dado tiempo, ¿vale? Más imposible porque mira los huevos que tengo y son todo eso. Así que intentaré a ver si durante la semana puedo, pero es que durante la semana tengo mil cosas. Así que no sé si las voy a poder conseguir este año o ya las dejaré para el año que viene. Los demás, pues sí, los tengo. Os aconsejo que los vayáis comprando poquito a poco y así no lo tenéis que comprar todo el tiro. Pero de peluchos no han puesto ninguno más, siguen estos tres y ya está, ¿vale? Y esto es por si queréis comprar huevos por robo. Bueno, chicos y chicas, pues esto es todo, ¿vale? Os hubiese gustado muchísimo haber conseguido la vaquita, pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Pero si os traigo información muy interesante sobre la nueva actualización de Sonaria, que está súper rico en todo. ¿Qué cositas tenemos que saber? Las erupciones volcánicas van a afectar a los voladores. Esto quiere decir que a los voladores les puede quedar también un meteorito. Esto ya no será como ahora, ¿no? Que ahora un volador, pues se libre bastante de los meteoritos. Pues próximamente ya no será así, ¿vale? Te saldrá aquí como un iconito de que te estás persiguiendo o que te va a caer un meteorito. Se puede esquivar, igual que los puede esquivar en tierra. Pero aún así, pues eso lo hace un poquito más interesante y realista, ¿no? Para que no solo los voladores se salven de los meteoritos. El minimapa esférico será mucho más informativo. Podrás ver los recursos que hay cerca en él, tendrás mucha más información y la verdad que está increíble. Igual, ya lo hemos dicho, pero bueno, lo volvemos a repetir. La interfaz de usuarios y de las criaturas y del menú y de todo va a ser mucho mejor, mucho más intuitiva y mucho mejor de todo. O sea, es una pasada lo que están haciendo. Habrá regiones en el mapa diferenciadas, pues como lo vemos aquí, ¿no? Que está volcán, desierto, llanura, pues igual será en el otro lado, en la nueva versión de Sonaria, que podremos saber en cada momento dónde estamos. Echarse barro, vale, o rodar por el barro va a estar mucho más mejorado, aparte de que va a seguir curando las heridas, ¿no? Cuando está, pues, sangrando o lo que sea, pues va a ser aquí haciendo el mismo efecto de curación. Pero ahora, por ejemplo, los depredadores se pueden echar barro para no ser olidos por su próxima víctima o presa y así, pues, poder casar mejor. Recordad que el nuevo Sonaria, o la nueva versión de Sonaria, está más enfocada a supervivencia, ¿vale? Y al rol, bueno, al rol, a ver, quien quiera hacer el rol, pues que haga rol, ¿vale? Roleplay. Pero que está más enfocado a eso, a un juego completamente de supervivencia. Entonces, por eso están haciendo tantas mejoras tan chulas. Las desventajas tendrán una mejor visualización. O sea, el jugador podrá saber qué desventajas tiene, cuántos minutos le queda, más o menos como ahora, pero con mucha más información, mucho más detallado y no sé qué más. Es que está increíble porque hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo. Y poco más después de eso, lo que viene es que van a mejorar el sistema de misiones para que sea también más intuitivo y más fácil para todos los jugadores. Y también van a mejorar un poquito más el sistema de intercambio, o sea, de comercio. Y después ya de esas dos últimas cosas, que es lo único que queda ya, que no es poco, o sea, están haciendo una barbaridad en tan poco tiempo. Bueno, llevan desde enero o desde finales de 2022, que tampoco ha estado en poco tiempo, son unos cuantos mesesitos. Pero que la verdad que está genial porque, yo que sé, unos cambios así tan grandes, en poco tiempo es impresionante. Pues bueno, después de que arreglen las misiones y el comercio, es posible que ya pongan la beta abierta. Bueno, abierta, recordad que la beta va a costar robo, ¿vale? Hay que comprarla. Entonces, no sé si hablamos de una semana, dos semanas, tres semanas, aún no han puesto fecha, pero queda muy poquito, chicos y chicas. Así que preparad esos robux para entrar y conseguir la nueva criatura, ver todo lo nuevo, ver todo el mapa. Porque yo pienso entrar, porque me encanta. Bueno, chicos y chicas, pues esto es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado mucho la nueva actualización de Pascua y toda la información del remo de Desonaria, que está súper increíble. Increíble. Y si os ha gustado el vídeo, suscribirse y darle un buen like, que es completamente gratis y me ayudáis un montón. Y con esta imagen tan bonita de estas figuritas que han puesto aquí de adorno para el evento, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Chao, amores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.